Bueno, vámonos a una entrevista especial, yo les quiero decir que aquí en la zona metropolitana se está ya llevando a cabo, bueno, pues un encuentro nacional de artesanos que es muy importante, y hoy está con nosotros Edgar Ledesma, que ustedes lo conocen también, que está ahí en este encuentro, es asesor vocacional prehispánico. Un aplauso para él. ¿Cómo estás, Edgar? Muy bien, gracias, hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, a ver, ¿qué es un asesor vocacional prehispánico? Soy un expositor del decimotercer encuentro nacional de artesanos que estamos ubicados aquí en Plaza Cordilleras. Lo que yo hago es una asesoría vocacional con la fecha de nacimiento, con base al calendario azteca, porque personas se acercan, me da su fecha de nacimiento, le decimos para qué nació y a lo que debe dedicarse. Los aztecas con base a este sistema daban a sus niños la mejor educación, los aztecas hicieron un imperio con ese sistema, aquí aparecen todas las carreras, si eres abogado, químico, arquitecto, los aztecas manejan una fuerte información con base a lo que es el calendario. Entonces, estamos ubicados aquí en el están cuarenta y cuatro dentro de lo que es la décimo tercer en encuentro nacional de artesanos en Plaza Cordillera. Entonces, ahorita están con esta exposición artesanal que pueden acudir nuestro público y ahí te podemos encontrar. Sí, sí, yo soy de Guanajuato, Guanajuato es pueblo pielero, pielero, aparte vendemos muchas cosas en collares con piel naturales, cosas en piel y fuera de ello, somos más de cien artesanos que estamos ubicados en varios estados, de varios estados, viene gente de Chiapas, viene gente de Oaxaca, viene gente de Mérida, por ejemplo. ¡Muy, de Mérida! Sí, 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 también este, hamacas, guayaberas. ¡Qué padre! Sí, viene gente de Chiapas que está en el ámbar, su ropa típica, los bordados esos que están hechos a mano, que te duran muchísimo tiempo. O sea, vamos a encontrar de todo y hasta qué día van a estar. Estamos hasta el día veintiocho, no se lo pueden perder, las instalaciones son muy cómodas, hay una carpa, está muy ventilado por esa cuestión del COVID, puede andar la gente muy, muy tranquila, el ambiente es muy familiar, estamos a horarios de diez de la mañana a diez de la noche, de todos los días. De diez de la mañana a diez de la noche, está ahí en el estacionamiento de Plaza Cordilleras. Sí. ¿No tiene un costo a la entrada? No, es gratuito, es estacionamiento gratuito. Totalmente. Muy bien. ¿Cuántos artesanos están ahorita? Somos más de cien artesanos. ¿Más de cien artesanos están aquí en el estacionamiento? Sí. Oye, entonces vamos a encontrar de todo, padrísimo. Sí, viene, por ejemplo, un chico que tiene mucho éxito, que hace unas marquesitas que son allá de Mérida, Yucatán. Uy. Que cada, toda la gente pasa, lleva su marquesita. O sea, de todo vamos a encontrar ropa, artesanías. Así es. Dulces. Así es. De todo. Sí, joyería. Vine una chica que es de León, que trae bolsos en piel también de León. Está la zona de barro, vienen los michoacanos, por ejemplo, que traen también su área de barro. Pues muy interesante, llegan a haber también talleres, depende de la hora. Perfecto, mira, estamos viendo, ahorita vamos a ir a esta imagen, que nos trajiste regalos para nuestro público. También, los compañeros, siempre que nos han nos dan. Siempre que vienen en entrevista cada año con nosotros, siempre nos mandan regalo para nuestro público. Muchísimas gracias. Sí, así es. Es un superhidito, es una bolsa típica bordada, una blusa, abajo de la bolsa de la blusa hay un chaleco, que para esos días que ha estado haciendo frío, está muy bueno. Es de una botellita que es crema de mezcal de Oaxaca. Crema de mezcal de Oaxaca. Pues muchísimas gracias, gracias de veras por estos regalos, se los vamos a dar a nuestro público. Entonces, estamos hasta el día qué, veintiocho. Día veintiocho. El día veintiocho. Así es, día veintiocho, todos los días abiertos, de diez de la mañana, diez de la noche, estacionamiento gratuito, letra es gratuita, no se lo pueden perder. Estaba viendo ahorita las imágenes, señor productor, me las puede volver a poner, estaba viendo las imágenes que hay baile también, a ver, hay danzantes. El día de ayer fue la guelaguetza, la presentación de la guelaguetza de Oaxaca. De la guelaguetza, uy, qué padre. Sí, ayer fue a las seis de la tarde, pues un ambiente muy bonito, este, un espectáculo que pues pocas veces se llega a ver fuera de Oaxaca. Fíjate, y están vendiendo mole también. Ah, sí, también hay mole de Puebla, hay mole de Oaxaca. Los chapulines. Los chapulines. Está la miscelánea de Oaxaca. Queso. Queso, totopo, chapulines, cacahuates. Uy, qué rico. Mmm. El pan también. Buenísimo. Sí, está riquísimo ese pan. Sí. El pan también. Bueno, pues todo esto lo vamos a encontrar, vayan, porque ya quedan muy pocos días a esta, de veras, este encuentro artesanal, que realmente va a estar fantástico, totalmente. Sí, nos interrumpió la pandemia, pero cada año es aquí una plaza que siempre venimos porque. Sí. La gente nos ha apoyado, les gusta mucho aquí en Guadalajara, lo que es el estado de Jalisco, lo que es la artesanía. Muy bien. Entonces, siempre nos han apoyado. Pues muchísimas gracias, Edgar, ¿Deseas agregar algo más? Nada más gracias a toda la gente que durante todo este tiempo nos ha estado apoyando, visitando, gracias por su apoyo, y nos esperamos, esperamos vernos ahí en la exposición. Y que te visiten, porque ¿qué les vas a hacer? ¿Qué, qué, qué? Platícales todo lo que haces en tu puesto. Es un, tengo el calendario azteca en una pared, y abajo también en la mesa tengo un calendario azteca. Yo mientras les voy explicando su signo, les dibujo su signo para la abundancia grabado en un morral de en piel, y al final un ritual, un tipo de bautizo, con el caracol, todo es, lleva todo un tiempo a hacerlo. Es la, la experiencia es muy bonita. Al llegar uno y al llevar su signo, uno acepta que uno es así. Exacto. En el fondo la gente sufre por la ignorancia de no saber para qué es bueno. Cuando uno encuentra lo que realmente es bueno, ya estás abogado, químico, locutor, ahí le explicamos, destellas, brillas, y es muy fácil, pues, simplemente sobrepasar todos los oleajes que hay en la vida. Pero, como información, es algo que todos los mexicanos debemos de saber de nuestra identidad como mexicanos, nuestro signo prehispánico fuera del occidental, porque, por ejemplo, el occidental de acuario, virgo, leo, son signos muy aparte. Aquí es cosa seria. Aquí te hablo de tu vocación y tu perfil psicológico. ¿Vocación y perfil? ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? Psicológico, todo. Sí, sí, sí. Perfectamente. Y para qué sirves, o sea, qué es lo que tienes que hacer con tu vida, ¿no? Esto nos ayuda porque hay mucha gente que, y sobre todo me ubico a los jóvenes que dicen, no han decidido qué carrera estudiar, cuáles son sus habilidades en un momento dado, ¿no? Y es muy común. Yo he dado signos a gente también muy joven o gente que está en la universidad y hace su cambio de carrera. Me ha tocado darle sí, porque tú le das la base de cómo, por qué, no, no nada más le dices, este es tu signo y estás mal en tu carrera, no. Una persona tiene un perfil específico para una carrera, nada más que por idea, por moda, por economía, la gente estudia cierto tipo de carreras que no se le dan, pero ya ahí la va pasando. Si trabaja en una carrera, por ejemplo, de arquitectura, y la va pasando, no es buen arquitecto, no es tan tan malo, pero no está contento, llega angustiado a su casa, no está ahí. Pero sin embargo, le cambiamos el perfil, sabes que no fuiste arquitecto, lo tuve, ella era ser deportista, o ser químico, o ser biólogo, entonces fácilmente dice camel chip, y simplemente le pensaría mejor, en todos los aspectos económicos, en familia, en salud, es un reflejo de su persona dónde está su trabajo. Muy bien, pues muchísimas gracias, entonces te encontramos en dónde, está cordialmente invitado a nuestro público. Estamos en la Plaza Cordilleras, Manuel J. Cloutier, y Avenida Pat. No hay pierde, en Plaza Cordilleras, ahí en el estacionamiento. Exactamente, estamos de diez de la mañana, diez de la noche, todos los días, hasta el día lunes veintiocho, que sería de hoy en noche. Exactamente, gracias Edgar, que te vaya muy bien, y gracias por los regalos, saludos a todos tus compañeros. Gusto. ¿Sale? Gracias, un aplauso. Gracias.